Mejor me oscuro el equipo visitante. Todo listo y ahí va la bola al aire. Bueno, la pelota con los Lakers, Dave Treat, el hombre que tiene la pelota, 17.505 aficionados aquí en el fórum. James Worthy con la pelota. Aquí está James Worthy. Queda corto el tiro de canasta, pero viene el primer foul que se lo están marcando a Horace Grant, a número 54, sobre A.C. Green, el número 45 de los Lakers. A.C. Green que tuvo un lapso, se apagó en cierta forma, pero ha vuelto a revivir para la fortuna de los Lakers. Vean ustedes, recuperando el balón y al momento que iba a lanzar a la canasta, aparece que fue Michael Jordan el quiso del foul. Así es, así es, profesor. Y ahora A.C. Green está fallando el primer disparo. 75, por cierto, en la línea de C. Green. Él jugó con la adversidad de Oregon, estatal de Oregon. Y aquí el primer punto del partido. Dos toros de Chicago con una marca impresionante, 38 ganados, 7 perdidos. Pero los últimos 15 días han tenido dos derrotas. Bill Cartwright pone arriba a los toros, dos puntos a uno. Ese jugador, Cartwright, ya un gran veterano, pero todavía vieron ustedes qué buenos recursos tiene. Lanzó con la mano izquierda, le habían cerrado el camino por la derecha. Y sin embargo, ahí está ahora Sam Perkins, haciendo la posición de hombre poste. Buen movimiento, muy difícil de parar por ser zurdo. Michael Jordan con la pelota. Ahí está Byron Scott en frente de él. Scottie Pippen, Cartwright. Buena finta Scottie Pippen, el pase Cartwright. Y Cartwright en sexta. Buena maniobra Scottie Pippen, dos fintas muy buenas. Dos fintas muy buenas. Y luego Cartwright está mostrando que domina todos los perfiles. Primero tiró por el lado izquierdo. Ahora disparó con la mano derecha. Vaya paquete que tiene Byron Scott. Enfrentarse a Michael Jordan, pero vean qué buena colada. Aunque falla, Sam Perkins tiene buena colocación. Y está haciendo otra buena canasta Sam Perkins. Buena colada de James Murphy. Ahora los Lakers tienen la ventaja de un punto. Como siempre, en los Juegos de los Lakers, General Forum. Scottie Pippen, casi pierde la pelota. Jordan, el pase. John Paxson, adentro el tiro. John Paxson con esos tiros. Le dejan tantito espacio. Y John Paxson les va a hacer las canastas que quiera de media distancia. Bueno, ustedes van a notar el poder de los toros de Chicago cuando empiecen los cambios. Es decir, cuando empiece a entrar la rotación con la banca. Aquí perdió ese Dave Trick la pelota. Y vamos a ver nuevamente la canasta, profesor. Ese es Michael Jordan. Vean ustedes qué buen pase. Le cerraron la línea. Pero a cambio dejaron a John Paxson con el espacio suficiente. Y Paxson no perdona. Una pelota con Scottie Pippen. El pase Cartwright. Nuevamente Cartwright con la pelota. Todavía se mueve el gran veterano. No, aquí falla. Y la pelota es bloqueada ahí por James Worthy. En un tiro que intentaba, o en el remate que intentaba Scottie Pippen. Sí, buena colocación. No obstante que estaba a las espaldas. Brincó a tiempo y evitó que Scottie Pippen hiciera esa buena canasta. James Worthy puede decirse que es ahora el puntal de los Lakers junto con Sam Perkins. Extrañan al número 32. Saben ustedes a quién nos referimos. Precisamente al gran Magic Johnson. Que por cierto estará en el juego de estrellas. Que dentro de ocho días llevaremos para ustedes. Y esperamos que todos estén presentes. Aquí van a ver si tocó la pelota el aro. No la tocó, obviamente. Son seis segundos que tienen los toros para tirar. No, no inició el reloj de fuego. Se quedó ahí atorado en 24 segundos. 22 segundos. Es lo que marcaba. Le quedan solamente dos segundos al equipo de Chicago. Para lanzar a la canasta van a tener que hacer alguna maniobra rápida. Para poder lanzar, recuerden ustedes que tienen 24 segundos. Vamos a ver hasta dónde regresan el reloj. Está Phil Jackson, el entrenador que ha transformado a los toros con esa famosa defensa de presión y defensa de trampa. Si tenemos espacio haremos una breve explicación en qué consiste esa defensa de trampa. ¿Dónde está, Brian? Con la pelota. Batson, Torres Grant. Dispara a Torres Grant. Bonito es esto. Le bastó con una pantalla, Pepe, para quedar libre. Torres Grant. Y aprovechó un tiro perfecto. Y ahí estamos viendo la defensa. Vean a Michael Jordan, precisamente sobre su marcador, Byron Scott. El número cuatro buenas maniobras de pantallas para abrir el hueco. Ahora lo logran. Y lamentablemente no aprovechan ese gran pase que dio James Worthy. Así es, falló A.C. Green, Scott y Pippen secuela. Buena pinta. El pase no lo recibió Carl Wright. Lo salga ahí. Joas Grant, qué equipo. Dispara Jordan en cesta. Le volvieron a dejar el espacio a Michael Jordan con esa finta que es impresionante. Finta por el lado izquierdo y sale al lado derecho cuando hay una pantalla directa. Y el mismo que puso la pantalla Sam Perkins se queda libre. No es muy certero en sus tiros de distancia. Y por eso ahora los toros hacen un rompimiento rápido que lo coronan con un buen enceste de Orange Grant. Bueno, el marcador 12 por 5 y es tiempo, dice Michael Levy, para ajustar las cosas. Una vez más vemos la canasta de los toros de Chicago y Horace Grant. Eso es lo que se recomienda, Pepe. Siempre que alguien toma ventaja, luego, luego, tiempo fuera, para enfriar la eficiencia del equipo que está arriba. Y por otro lado hacer los ajustes necesarios para que no sigan metiéndole las canatas tan fácilmente. Bueno, el equipo de los Lakers se ha vuelto un poquito mejor a la ofensiva. 9-0 a favor de los Lakers cuando los partidos son ajustados con diferencia de menos de 3 puntos. Este es Sam Perkins, el zurdo, el que escribilló a los toros en el primer juego con aquel tiro de 3. Es para AC Green, falla. Y la pelota es de los Lakers. Sí, nos parece que Sam Perkins debe jugar en la posición de poste, o sea, cerca a la canasta y de espaldas, porque no es muy certero tirando. Sin embargo, ahora se durmieron los toros y los apuntilló el equipo de los Lakers. A.C. Green anotan un buen pase de James Worthy, cuando aquí tenemos a Michael Jordan. Scotty Pippen, hasta la cocina. Scotty Pippen se quitó fácilmente a James Worthy. Una bonita maniobra. Primero salió Paxson de una pantalla, todos se fueron con él y dejaron libre a Scotty Pippen, que después de una pinta vieron cómo entró hasta abajo y la asumió. Se ve a Tritt, que mide 1'88". Este es Byron Scott. Este es James Worthy. Y dispara Worthy, bonita canasta, muy gran atleta indiscutiblemente. Nueve temporadas lleva en la NBA, mide 2 metros 6. Aquí tenemos a Jordan. Paxson. Horace Grant. Buena trampa ahí, buena pantalla de Horace Grant. Dejaron solo, Carl Wright. Perdió mucho tiempo el manotazo de Sam Perkins. Tiene los brazos muy largos Sam Perkins. Y botó cerca, vamos a ver la jugada. Vean ustedes la pinta, Scotty Pippen. Perfecta. Y podríamos ir mal a defensa cuando ahora hay un gancho que falla. Y sin embargo la pelota sale fuera de banda para el equipo de los Leipers. Hasta el momento no ha habido cambio por los equipos todavía. Si Dave Fruit es el que lleva la pelota, es el número 3. Ocho años de profesional. Marcado por John Paxson buscando a Perkins. Aquí lo tiene. Sam Perkins, el zurdo. ¿Cuándo está empujando ahí? No, hay una defensa ilegal. Está afuera de zona, el número 54. Sí, por eso hasta se queda extrañado ahí Phil Jackson. En realidad de todas formas Sam Perkins ya empezaba a ir hacia atrás, ir empujando, ganando terreno. Y ya estaba cerca de hacer un enceso. Ahí está nuevamente jugando de espaldas lo que decíamos. Pero ahora le hicieron una buena defensa, le cerraron la línea. Aunque le están marcando faula a Cartwright. Le habían ayudado muy bien, le habían cerrado la línea. Pero Cartwright se desesperó y tiró el manazo. Le están marcando su primer faul personal. No le gustó, desde luego, la marca que le hacen los árbitros. Pero si tenemos oportunidad de ver la repetición, se da cuenta que efectivamente fue un faul. En la línea de Sam Perkins, este zurdo que estuvo con los Mavericks de Dallas. Aquí están sus números. Han descendido un poco en su puntería, aunque ha aumentado en la producción de puntos y rebotes. Entonces, Sam Perkins, estrella de North Carolina, compañero de Michael Jordan en una época, mide dos metros seis. Le pagan cerca de los dos millones de dólares aquí con el Slayford. Y también compañero de James Worthy, alcanzaron a estar los tres puntos con el Fox Dean Smith. Y vean qué buen rebote hizo Sam Perkins y este cedió el chip. El jugador que está entrando en lugar de Magic Johnson. A Worthy, jugando el uno para uno. Lo calcan tres y hace un pase perfecto. Qué inteligencia al momento que le fueron a hacer el triple equipo. Hizo un pase que ahora obliga a Phil Jackson a solicitar tiempo fuera. Vean ustedes la importancia de que los entrenadores sepan pedir el tiempo fuera preciso. Los Lakers iban abajo, solicitaron un tiempo fuera. Y ahora están a un solo punto de distancia de los toros de Chicago. Lo que ha contribuido Michael Jordan es lo que va del juego. Pero van a ver ustedes, el promedio de él es 29 puntos y tanto. Promedios por juego, puntos por juego. Y aquí está la pelota con Harrods Grant. Dispara Michael Jordan, falla. Y aquí viene Cedate Reed. 6-0, han metido tres de los últimos cuatro tiros los Lakers. Tres canastas sin contestación y van por la cuarta. Dispara Cedate Reed, falla. Clark Wright tiene la pelota. Clark Wright, que mide 2 metros 16. Aquí Harrods Grant falla. El mismo recupera. Foul sobre él. El culpable del foul. Este zurdo, Sam's 30. Ahí está nuevamente. Vean ustedes el pase. Perfecto a Harrods Grant. Sin embargo, se pasó de ángulo. Y en la segunda ocasión que él trataba de rematar, le hizo Paul Sam Perkins. Ahí está en la línea. Horace Grant. Horace Grant mide 2 metros 8. Lleva cuatro años completos en la NBA. Esta es su quinta campaña. Él jugó con la Universidad de Clemson. Y su hermano gemelo está con los Bullets de Washington. Son idénticos, excepto a que este aumentó como 6 o 7 kilos en un par de años de pura fuerza. Y el otro se quedó flaco y expigado. Hizo un buen trabajo de pesas. Sí. Que le obliga, lógicamente, a ganar más pesos. Los toros están arriba por dos puntos. Se da el tri. Dispara James Worthy. Falla. Y ahora los toros vienen rápidamente acá. Michael Jordan a pase de John Paxson. Dispara de dos. Falla. Recupera Sam Perkins. Vienen con Se da el tri en este rompimiento. Se cuela A. Y ahí hay un foul. Ahí hay un foul de Paxson. Y va a la línea por el empate. Se ve el tri. Este Se da el tri tiene una gran responsabilidad. Vean ustedes cómo se cuela. Y ahí está el foul de Paxson. Pero, indudablemente, le han dado una gran confianza nuevamente en la jugada. Vean ustedes. Y ahí está el jalón sobre los brazos. Es un foul que le permite lanzar. Es el que está sustituyendo a Magic Johnson. Grave responsabilidad. Pero también la confianza que le han dado le ha permitido hacer un buen trabajo. Hizo bueno el primer disparo. Y vamos a ver si el segundo lo hace también. Para que estén los Lakers en la pelea. Bueno, se quedaron a un punto los Lakers. Sí. Ahí está el marcador. Paxson con la pelota. Juego Interconferencias. De la Conferencia del Este. Los Toros del Oeste. Los Lakers. Jordan. Buen pase. Y en sexta, Cartwright. Sí, estaba en una posición muy incómoda. Pensó inteligentemente que si lanzaba podía fallar. Buscó el pase. Y ya vieron ustedes el resultado. Ahora una buena defensa. Sin embargo, ya está recuperado el equipo de los Lakers. Y prefieren regresar atrás al mismo Michael Jordan. Y ahora sí, como rifle, mandó ese disparo. Que fueron dos puntos y ya se despegaron a cinco. Cinco. Bien, Robo, Scott y Pippen en la jugada anterior. Mal pase de Cedric. Ahora sí, bueno, el pase a Churgo Perkins. No hay adónde. Él hace un doble equipo. Y en el zurdo y en sexta. No tuvo la modalidad Cartwright para pararlo. Sí, lo dejaron en uno contra uno. No recibió ayuda. Y en uno contra uno, con un jugador zurdo y con brazos tan largos como es el caso de Sam Perkins, es muy difícil poderlo detener. Sin embargo, está regalando casi los tiros de distancia al equipo de los Lakers. Y esa es la razón por la que está arriba Chicago. Nuevamente la jugada de uno contra uno. Vean ustedes. Ahí va a empezar su trabajo individual. Ahora le meten el brazo y va a tener que regresar el balón a Perkins. Y ahí va el gancho. Le faltó un poquitito más de suavidad en el disparo, pudiéramos decir. Y acá Pippen, que lleva los últimos cuatro puntos de los toros. Y ahora aumentan la ventaja a siete puntos. Nos da la impresión el equipo de los Lakers, esos pulpos que les cortan un brazo o dos brazos, pues ya no son tan peligrosos. Es el caso de los Lakers que les falta Maggie y Johnson. Y como que lo extrañan. Porque en realidad, aunque están cerca, de todas formas no se ven tan peligrosos como Antaña. Vean ustedes el promedio de todos los jugadores en carrera y lo que han bajado. Lo que han bajado, el porcentaje en los tiros, y para todos ellos es el porcentaje que llevan en tiros de campo, es el más bajo de su carrera. Tiros del perímetro, cinco tiros de los Lakers, no han aceptado ninguno, 0%. Y los toros de Chicago llevan cinco de ocho, arriba del 60%. Sí, es fundamental que tengan tiradores de afuera. El resultado, Byron Scott, que es un buen lanzador de distancia, no ha podido hacer los tiros cómodos. Ahí está nuevamente Cedric tratando de profundizar. Sin embargo, vean ustedes qué buena defensa la que está haciendo el equipo de Chicago. Todos cerrados y ayudándose. El tiro se quedó corto y de ahí la quita Michael Jordan. Y vean ustedes cómo sale al ataque inmediatamente. Ahí la pierde y ahí hay una violación. Falteó su pie, Pequen, sí. Y por eso le marcaron la violación. Ahí lo vamos a ver. Vean ustedes cómo había salido. Ahí está. La falseada que tuvo, por fortuna, no fue de consecuencias. Ahí está resbalando. Y perdió la pelota. Pero por fortuna, no seleccionó. Entró al campo Elden Campbell. Vamos a ver si todavía está adentro. Vean ustedes pocos Lakers. Ahí está Elden Campbell atrás. Este es el jugador que entra de poste. Cuando se cuela James Huerta y falla. Y vamos a ver. Buscó un foul ofensivo. Sí, buscaba el foul, pero le pusieron una buena posición. Y entonces ya no pudo detenerse y hizo el foul ofensivo. Arrolló al jugador en la defensa. John Paxson tiene la pelota. Siete puntos la diferencia. Michael Jordan dispara. No. Y la pelota es de los Lakers. La tocó en última instancia Horace Grant. Ha hecho cambios todavía en el equipo de Chicago. Y los Lakers ya metieron al número 41 Elden Campbell. Sam Perkins. Dispara. Falla. Elden Campbell entró por Ace Brink. Se da el trick. Falla también. Rápidamente viene Scottie Pippen. Buen pase a Horace Grant. Y la sume. Qué pase le puso. Sí. Tras del error viene el kit. Fallaron. El disparo de media distancia. Y ahora ya se alejaron a nueve puntos. No vemos cómo puede el equipo de los Lakers meter un enceste. Si no es a base de jugadas individuales. Y ya lo están marcando dos. Le hicieron que tirara muy forzado. Muy incómodo. Y después de eso viene el rompimiento rápido. Con tres hombres. Cuando le están haciendo un foul. La canasta no contó. Se hizo el foul antes. Ustedes vieron la señal del árbitro. Deteniendo al jugador que iba driblando. El pase ya no tuvo efecto. Este es Scottie Pippen. Un jugador extraordinario. Todavía no tienen cuatro fouls. Por eso la pelota fue a una banda. Jackson fue la pelota. Este es Jordan. Vaya maniobra. El pase. De reversa lo falló. Recupera a Dave Fritt. Los Lakers han fallado ocho de los últimos nueve tiros. Es Byron Scott. Marcado nada menos que por Jordan. Están marcando foul a Jordan. Dio el pechazo. Sí. Quiso jugar tan presionado. Que cometió foul. Inteligentemente desde luego. Vean a Byron Scott. Vean la maniobra de uno contra uno. Ahí se escapa. Y ahí va a venir el foul. Ese es el momento en que cometió el foul. No retrocedió con la prontitud necesaria. Se produjo el choque. Lleva dos fouls personales. Cuatro de equipo. Ahí entró ya el cara de niño. B.G. Armstrong el número diez. En lugar de Michael Jordan. El que se va a la banca con solamente cuatro puntos. Lo que habla. Pippen. Ritkax Wright. Scottie Pippen. Y el foul. Foul. James Murphy. Lo detuvo Pepe al momento que iniciaba la pinta. Hizo contacto con las manos. Lo que le llaman check-in hands. Tocó con las manos al jugador opensivo. Le están marcando. Vean a Feds a Michael Jordan en la banca. Esa es una medida muy acertada del coach Gil Jackson. Cuando una estrella no está funcionando. Porque lo están marcando muy bien. Esa es la realidad. Es mejor sacarlo a descansar. Para que no se desespere. Llevaba ya dos fouls. Entonces cuando él entre. Va a encontrar más cansado. Al que lo estaba presionando. Y entonces va a poder hacer de las suyas. Entre este número 42. Que es Scott Williams. Y sale Bill Cartwright. Una grata revelación este muchacho. También en el estado de North Carolina. En la línea. Scottie Pippen. Siete puntos. Ocho con este. Ahora doble equipo. Vean ustedes. Ya pudo recibir. Viene la presión de toda la cancha. Esa es la defensa que ha implantado Phil Jackson. Presión. Y en un momento van a salir al doble equipo. Lo llevan. Lo que se llama. A una trampa. Buena finta. Pero se quedó corto. Recupera a Scottie Pippen. Bueno aquí falló Tani Smith. Y este tiro pega en el aro. Por parte de los Toros de Chicago. Este es el marcador. Los Toros de Chicago. Están ganando aquí en el fórum. 27 a 18. Regresamos. Segundo periodo. Ahí vimos a Mike Fratello. Comentarista de la cadena americana. Que fue coach de Atlanta. Aquí están los tiros. 12 de 22. Contra 7 de 22. De los Lakers. Por eso la diferencia es notable. Especialmente con los fans votando. B.A. Amtron. That was the biggest key right. Scott Wright. No está adentro. Scottie Pippen. Se cuela. Vamos a ver. Contaba la canastra. No. Es buena jugada. Es buena jugada. Es buena jugada. Pero fue de Sam Perkins. Fue de Endel Campbell. El número 41. Vamos a ver. Once you beat someone off the dribble. El de Endel Campbell. That time. Kieran Campbell. Jackson tiene. La pelota. First game against this team. Dispara de tres. No. Recupera a Sam Perkins. Viene rápidamente. Se da a treat. Se da a treat. Tres contra dos. Y en sexta. Es rápido este se da a treat. Uno de sus coaches dice que se da a treat. Es el jugador más rápido. Desplazándose horizontalmente. Que ha visto en el básquetbol. Es indudablemente que los buscadores del equipo de los Lakers. Tenían que encontrar pronto quien sustituyera a Magic Johnson. Y pensaron que este se da a treat. Era el jugador indicado para suplirlo. Claro que Magic es Magic. Vean ustedes la jugada anterior de Scott y Pippen. Un buen cambio. Por la espalda la pelota se buchaquea. Y recupera el equipo de los Lakers. Este es A.C. Green. Que tuvo una temporada inicial extraordinaria. Después bajó. Y Scott y Pippen no están jugando a su nivel. Y cuidado porque cuando Scott y Pippen y Michael Jordan empiecen a jugar a su nivel. Quién sabe qué va a pasar. Mientras tanto en la banca también. James Worthy. Que podríamos decir es el puntal junto con Sam Perkins. Los que pueden sostener el peso del equipo de los Lakers de Los Ángeles. Ocho puntos la diferencia. Si Dale Frick. Es raro que no ver a Divac jugando. Terry Teagle. Su tiro es bloqueado. Pues dos titulares Pepe que no están con los Lakers. Maggie Johnson y Blake Divac. Maggie ya no va a estar. Y Blake Divac que sí va a estar todavía. Pero les están haciendo una falta tremenda. Sin embargo el público de Los Ángeles no los abandona. Los apapacha los quiere. Porque siempre se entregan. Ven la pelota hacia atrás. Se da el chute. Y ahora sí de tres puntos. Un gran enceste. Buen enceste porque sonaba la chicharra de los 24 segundos. Y ahora son cinco puntos la diferencia. Tira de los coros. Tu falla. Recupera a Williams. Baxson tiene ahora la pelota. Es interesante observar la posición de los defensas. Cuando marcan a un jugador del perímetro. Cuando hay un foul. Terry Teagle. Terry Teagle. Golpeó el antebrazo. Lo importante del básquetbol es jugar una extraordinaria defensa. Y jugar extraordinaria defensa es no cometer fouls, entre otras cosas. Garra. Técnica. Inteligencia. Aspectos fundamentales para jugar una buena defensa. Cuando Paxson quiere colarse le cierran el camino. Y tiene que venir hacia atrás. Manejando la pelota en el perímetro. Se le está acabando el tiempo, Pepe. Sí, aquí tiene Paxson la pelota. Y la robó perfectamente bien a AC Green. Tómala. Dos más para los Lakers. Eso sucede, Pepe. Cuando se está acabando el tiempo. Se desesperan. Se ponen nerviosos. Y ahí está la defensa de presión. Don Levy sabe bien que esa es una manera de poder contrarrestar al equipo de Chicago. Jugándolo con sus mismas armas. Defensa de presión. Tres puntos ya la diferencia. Llegaron a estar a nueve. Y dispara a Scottie Pippen. Falla Scottie Pippen. Recupera el Ben Campbell. Ahora viene Sudei Twick. Rápidamente se puede hacer el Twick. Aquí está el churro de Perkins. Una bonita maniobra. Lástima. Falló ahí, pero le están cometiendo foul. Un foul. Efectivamente, Michael Jordan. Filosofando. Reflexionando. Mira cómo hago falta. Vean qué preciosa toma. Ahí está nuevamente. Para que vean ustedes las maniobras de doble equipo. Ahí va el doble equipo. Provocan el pase malo. Es el siguiente. Otra presión. Y ahí es cuando interviene a cortar el balón. O sea, todas las maniobras precisas tal como marcan los cánones en el básquetbol. Un doble equipo presiona al primer receptor y cortar el balón al segundo receptor. Extraordinaria maniobra tal como lo marca el librito de la enseñanza del básquetbol. Don Levy, con eso muestra que es un entrenador de altos vuelos, actualizado totalmente, como deben de ser todos los entrenadores que ven básquetbol mañana, tarde y noche. Cero de cuatro para los toros de Chicago en este periodo. Apretaron la defensa. Le quitó la diferencia. Jordan ya regresó al terreno de juego. Armstrong tiene la pelota. Jordan nuevamente. Entró Livingstone, el número 53, por parte de los toros. Ahora falla Jordan. Recupera a Williams. Dispara a B.J. Armstrong. Falla también. Y el de Campbell de los Lakers tiene la pelota. Y ahora cambian de armador. Viene este número dos. Tecuela Terry Teagle. Le están cometiendo foul. De todas formas, está haciendo una muy buena defensa el equipo de los Lakers. Pudiéramos decir que están cediendo los tiros de afuera del perímetro. Eso comprueba una teoría que muchos entrenadores no la comparten, de que los tiros de afuera no necesariamente son los mejores que existen en el bascetbol. La pelota, él vencando, la pierde. Tres contra dos. Cuatro contra uno. Y ahí está la canasta. Se quejaba el público de que hubo un foul a favor de los Lakers. Vean ustedes. Ahí están precisamente reclamando que hubo el foul. Vamos a ver si es cierto. Pues en realidad, ¿no? Se trompicaron ellos mismos. Y por eso los tomaron desbalanceados. Venían dos contra uno, tres contra uno. La jugada clásica de tres tantos. Enciestaron, recibieron foul. Y están marcando ahora la treta de cara a cara. La táctica de cara a cara. A.C. Green saliendo con la pelota. Este es Rory Sparrow, el número dos. Un veterano que viene a ayudar aquí. Cada vez ha sido titular. James Worthy. Elden Campbell. Falla Elden Campbell. Vean ustedes saliendo a Jordan. Jordan. Y... No, no quise traer la pelota. O sea, rápidamente los Lakers trataron de tomar ventaja numérica. Terry Teagle. Elden Campbell para mí está jugando muy atrás. James Worthy. Terry Teagle. Y no. Ahí está ya. Elden Campbell fue que remató. Sí, está jugando con mucha fuerza. Con mucha garra el equipo de los Lakers. Ellos saben bien. que no tienen la potencia sin Dibak y sin Johnson. Y nuevamente una jugada muy inteligente. Los están sorprendiendo definitivamente. Y pensamos que debe de pedir un tiempo fuera. El coach de los Toros de Chicago porque están crecidos los Lakers. Y bien desde donde están marcando. Le están dando una sopa de su propio estilo. Ya son dos puntos nada más la diferencia. Lilliston fue el que falló el pase. Nuevamente casi vuelve a fallar. Ahí hay un fall por atrás de Terry Teagle sobre Jordan. Pero los dos pases últimos de Cliff Lilliston han sido malos. Los han sido malos porque en realidad, ahí está. Se están anticipando muy bien. Es lo que se llama la defensa arriesgada, Pepe. Anticiparse, pero un arriesgue calculado que es lo que está haciendo el equipo de los Lakers. Y ahora vamos a ver a Michael Jordan, que lo sacaron de balance al momento que se elevaba. Le hicieron fallar en a Blake Dibak ahí atrás. Lastimado, presionado. De todas formas, su participación cerca de la banca es importante. Porque les da aliento, les da ánimo. Así debe ser un jugador. Cuando no puede participar directamente, está cerca de ellos. Cuando vemos una pantalla perfecta, James Worthy, falla. Y ahí está recuperando ahora a Michael Jordan. Uy, igual tenía el pase, Williams. Perdió de vista la pelota, Pepe. Algo que nunca debe de hacerse, no solo en el básquetbol, sino en ningún deporte. Perder de vista la pelota que es con la que se juega. Si tú has entregado la pelota a los Lakers, cuatro, los coros de Chicago. James Worthy dispara en sexta. Ganazas de riñones, como se puede decir, a fuerza, este yendo. Cuando falla la técnica, la ciencia, deben de poner en juego el corazón de lo que está haciendo el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Jordan con la pelota. Williams, Fowley, Eldon Campbell. Parece que están marcando una bola entre dos. Parece que están marcando una bola entre dos. Vamos a ver si así es. Porque al momento que gira, ahí le quitan el balón abajo. James Worthy. Nuevamente la jugada. Sí le están quitando la pelota abajo. Y por eso, él quería que le marcaran Fowley fue bola entre dos. O sea que casi, casi adivinamos lo que los jueces iban a marcar cuando ahí está ese encesto perfecto por el equilibrio que toma el balance que toma al elevarse. Y ahora estamos empatados a 33 con ese tiro de Boris. Ray Hodges tiene la pelota. Jordan. En este momento están Liddleston, Grant, William C. Hodges por los coros de Chicago. Y aquí Jordan mete un tiro largo. Y nuevamente los coros tienen la ventaja. Cinco minutos por jugarse en la primera mitad. Eldon Campbell sigue jugando muy atrás, Eldon Campbell. ¡Viva! Roddy Sparrow. Byron Scott no pudo tirar. Qué defensa de Jordan. Sparrow. Y se le expiró el reloj. Sí, Rod Laker. Scottie Pippen regresa a Chicago. Replacing Cartwright. Entra también Scottie Pippen, entra Cartwright, sale Grant. Ray Hodges sigue comando. Lo está campechaneando en sus cambios. El coach Phil Jackson. Pero qué va a suceder cuando ya deja toda su escuadra titular, los cinco titulares. Vean cómo lo dirige. Sabe por dónde se va a ir. Ahí el remate Liddleston, pero lo mete Williams. No está dentro de Cartwright. Anunciaron el cambio, pero no entró. Y los coros de Chicago, cuatro puntos de ventaja ahora. Realmente estamos viendo una cátedra de cómo marcar a un hombre tan peligroso como es Michael Jordan. Le está dirigiendo, este es tu camino. Le dice, entonces Michael Jordan dirá, ¿por qué me dice que vaya por este lado? Pues simple y sencillamente porque es una treta para que al momento que él empieza por ese camino, rápidamente brinca y le cierra toda la línea. Jordan, con la pelota. Scottie Pippen. Scottie Pippen. Craig Hodges. Y ahora aquí está Cartwright. El pase de Lubeo, pase a Livingstone. No entra la pelota. Scottie Pippen. Tiro de tres de Hodges. Entra. El líder en tiros de tres, ¿se acuerdan de él? En el Juego de Estrellas del año pasado, que ganó la competencia de tiros de tres. Va a estar nuevamente el próximo fin de semana en esa competencia en el Juego de Estrellas. Y no estará por supuesto Larry Beard, que es el que le competía con más probabilidades que ninguno en lanzamientos rápidos de tres puntos, distancia y velocidad. Dispara Rory Sparrow. Falla. Jordan en un gran salto que viene en la pelota. Scottie Pippen. Pasa a Livingstone. Y los agarraron. Una buena racha esta, profesor, de los toros de Chicago. Sí. Supieron explotar dos errores, claro. Tiempo fuera. Cuando hay dos o tres errores seguidos, tiempo fuera inmediatamente. Se dice que un error es perdonable, pero dos o tres son imperdonables. Y está Byron Scott, vean ustedes. Como controlan a Byron Scott, 50% de sus tiros buenos en su carrera, pero 32% baja cuando se enfrenta a los toros. Y hoy no he intentado ningún tiro a Byron Scott. Todavía nos acordamos de esa pareja de tiradores de perímetro, Byron Scott y Michael Cooper. Que ahora está en España, Michael Cooper. ¿En Italia? En Italia. Cartwright recupera ese tiro que falla en los Lakers. Ahí tienen los tiros en este tercer cuarto. Jordan con la pelota. Hodges. Livingstone ahora. Livingstone se trata de colar, dispara, falla. Y la pelota finalmente la tiene Sam Perkins. El pulpo Sam Perkins, por los brazos tan largos que tiene. Cuando hay un foul, vieron ustedes que lo atropelló con la pierna. Pero en realidad fue un foul buscado por Zedek. Le hizo un drible de velocidad. Vean ustedes cuando lo ve que se acerca. Ahí está. Como bota la pelota muy rápido. Y ahí está buscando el foul, precisamente. Ese fue un foul de cornillo. que hizo muy bien, Zedek. Zedek con la pelota. Acá encuentra Byron Scott, marcado por Michael Jordan. Él pase al surgo Sam Perkins. Marcado por Cartwright. Tira, no entra la pelota. Recupera Scottie Pippen. En su derecha a Jordan. Y es que pulada sobre Sam Perkins. Qué barbaridad. Qué primordial de enceste. Para que vean ustedes que cuando no es Michael Jordan, surge Scotty Pippen. Y para qué les decimos, si ustedes lo vieron. Realmente la grandeza de ese enceste voló materialmente para lograr esos dos puntos. Zedek, el pase de Paul por abajo. ¿De quién fue de Cartwright sobre Perkins? Ya había perdido la posición. Ahí está nuevamente la jugada anterior. Vean ustedes la manera como empuja teniendo el balón. Y todo lo hizo. Se comió la cancha realmente en un bocado sumamente sencillo. Scottie Pippen, que fue una primera selección de la Universidad Central Arkansas. Dos metros uno en su cuarta campaña. Y no es difícil, Pepe, que también esté en Barcelona. Scottie Pippen. Al faltar posiblemente Larry Bird. Ahí vean ustedes. Es Mike Dunleavy. Cuando jugaba. Todavía jugó la temporada. Algunos partidos. Tenían 10 juegos en la temporada 89-90 con el boxeo en el golpe. Sí. Siendo entrenador, siendo asistente, seleccionó todo el mundo ahí con el equipo del Harris. Es que no sabes que quita del traje. Y ponte a jugar. Y ponte a jugar. Y todavía lo hizo bien. Buen cambio de velocidad. Que pase. Y cada vez ven ustedes dando una cátedra de cómo se maneja el balón. Para que la corone como debe de ser. Con un enceste el grandioso Michael Jordan. Arrollamos por 11 pinchos a los Lakers. Sam Perkins con la pelota. Por eso es que son más meritorios los pinos que obtuvo San Antonio y los Rockets de Houston. Para vencer a los campeones, los toros de Chicago. Bueno, Byron Scott va en 100%. Porque es el primero que tira y el primero que encesta. Y no es que no haya querido tirarse, pero lo han marcado muy bien. No lo dejan, efectivamente. Aquí viene Byron Scott. De tres. Adentro el tiro. Lo dejaron. A Byron Scott ahora. Ahorita por dentro pensando no que no. 30 segundos quedan en la primera mitad. Disminuyendo. Es el hombre que les puede hacer daño, Byron Scott. Con sus disparos de distancia. Vean ahorita qué buena defensa hicieron. Ahí una defensa de ayuda. Todos están ayudando. Y tiene que tirar Peyton Hodge porque se ha acabado el tiempo. Recupera Sam Perkins. Y ahí viene en buena posición. Tres contra dos. Y seguro. Fíjense, lleva siete puntos consecutivos Byron Scott. Uno de dos, luego el de tres y luego otro de dos. Aquí un tiro de tres que falla. Se acercan los Lakers y el fórum está realmente de plácemes. No han sido arrollados como se esperaba. Cómo cerró Byron Scott esta primera mitad. Así es que de once abajo están solamente cuatro puntos abajo con los tiros de Byron Scott. Una vez más. Vean ustedes, iban tres contra uno. Con toda la confianza del mundo en sexta. Un jugador tan peligroso que le dan esa distancia hace eso que ustedes vieron. Una pausa y regresamos. Justamente desde el fórum vamos con el tercer periodo. Los toros arriba por cuatro. Cuando está la quinteta que abrió por los toros de Chicago. Que son Michael Jordan, John Patson como armadores. El centro Carbide, los delanteros Grant y Pippen. Es Grant el que tira y falla. Recupera a Byron Scott. Por los Lakers están como guards. Está su day trick y está Byron Scott. Como poste tienen ellos supuestamente a Sam Perkins. Y como delanteros a Ace Green. Y a James Worthy. La pelota con Byron Scott. Y ahí la tocó Cartwright en última instancia. Vamos a ver qué ajustes hizo Mike Donleavy. Y también Phil Jackson por los toros. Sí, es interesante porque después del descanso de medio tiempo. Ahí quiso tirar porque se acababan los segundos. Vieron ustedes que le bloquearon el disparo. Perdieron el balón. Ahí está Donleavy. Pero con mucha tranquilidad. No obstante que es un entrenador muy joven. Es un entrenador muy centrado. Muy tranquilo. Y eso es muy, muy, muy importante. Patson tiene la pelota. Scott y Pippen ahora. Scott Wright. Bueno, lo que estaba comentando Magic Johnson. Que es invitado de la cadena NBC. Es de que este equipo de los Lakers. Va para arriba. Que todas las piezas indican que este equipo va a cerrar muy fuerte la segunda parte de la temporada. El pase de Jordan. Scott y Pippen en sexta. Pues empezaron fríos ambos equipos. Pudiéramos ser muy calculadores. Ahí le iban a robar el balón. Y es una cosa que tienen que tener mucho cuidado. Ahí está Worthy. En uno contra uno. Falló lamentablemente. Pero es su especialidad. Está recuperando Scott y Pippen. Buen pase. Qué remate. Pero qué pase de Scott y Pippen. Y tuvo que esperarse Pepe porque le cerraron la línea de pases. Y muy inteligentemente esperó un segundo. Una fracción de segundo. Para dar un pase con posibilidades de éxito. Cuando Sam Perkins ahora sí lo dejaron lanzar con toda tranquilidad. Y no obstante que se dice que los hombres de brazos largos no son buenos ensustadores de distancia. Paxson con la pelota. Forrest Grant. Marcado por Ace Green. Es Jack Jordan. Y se fue la Jordan. Y... Pau de Ace Green. Parecía que iba a entrar la pelota. Aunque Michael Jordan también metió el brazo izquierdo. Ojalá podamos ver la repetición. Y por eso Don Levy. Vean ustedes. Dice eso no es posible. Michael Jordan. Vean ustedes su brazo derecho. El brazo izquierdo de Michael Jordan. Está empujando a Michael Jordan. Ese es un fall de tipo ofensivo. Y por eso el público está bucheando la decisión de los árbitros. Porque en última instancia nuevamente la repetición. Vean su brazo izquierdo empujando, desplazándose. Y eso, pues lógicamente fue una lotería para Michael Jordan. Porque el que hizo el foul fue él. O sea que también en San Juan Asiario. O sea que los árbitros allá también se equivocan. Ocho pintes la diferencia. Y comentando en Magic Johnson que pues estuvo en la línea. O sea en la frontera de llamarse o no llamarse foul. Y aquí Jordan sí comete foul sobre AC Green. Bueno, pues ya era justo. ¿Por qué han de decir, bueno, la primera te la pasamos para la segunda, no? Es el tercer foul de Michael Jordan. Y también a Michael Jordan le marcan foules. Se los deben de marcar. Lo importante es que AC Green los aproveche. Porque en un partido tan cerrado como es el que van a tener los Lakers de Los Ángeles. Sin dos de sus grandes estrellas en la duela. Uno de ellos, Blake Dibak. Que lo vieron ustedes cerca de la banca. Lesionado como les está haciendo falta por la potencia que tienen los tableros. Y la defensa collapsing que le llaman una defensa caída. Una defensa muy cerrada de los Lakers. Les está dando buenos resultados. Porque no se ha despegado grandemente el equipo de los Toros. Cuando Michael Jordan, vean ustedes qué jugada. Avienta a la pelota hacia atrás. Mientras se enfrenta, platica con ellos. Y después de platicar, dice ahora sí, tómala. 14 puntos lleva a Jordan. 13 Scott y Pitten son los líderes aceptadores de los Toros. ¿Worthy? ¿Quién es Worthy? Tres convergieron con él. Cuando se ve el truita, aprovecha. Aquí Robert Scott y Pitten. Se le queda viendo a los ojos a Jordan. Pero el pase no lo supo a quién darlo. Sino a la esquina donde estaba Paxson. O adelante donde estaba Grant. Ahí está nuevamente la jugada anterior. La que les decía a ustedes. Bueno, también nos parece que está cometiendo faul es Michael Jordan. Porque se está yendo sobre el jugador. Lo desplaza y después dispara. Tres con la pelota. Byron Scott. Se cuela Byron Scott. Y le están cometiendo faul. ¿Sería el cuarto de Jordan? Será el cuarto de Jordan. Vamos a ver. Y sí, así es. Por la expresión de júbilo del público, indudablemente nos está indicando que es el cuarto faul de Martin Jordan. Efectivamente, para los que no conocen las reglas, y hacemos esta aclaración con todo respeto, para los que no conocen las reglas en el básquetbol de la NBA, son seis faules para salir descalificado, a diferencia de lo que es el de la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol Amateur. Cuando hay un faul favorable al equipo de los Lakers, fue Cutt Wright el que cometió el faul. Y vean la expresión de Phil Jackson cuando le marcan el cuarto faul a Michael Jordan. Sabe muy bien que ahora Michael Jordan va a tener que cuidarse de no cometer el quinto faul, porque entonces perdería toda la potencia el equipo de los Toros de Chicago. Ahí se está acercando con Phil Jackson. Está diciendo, ten calma, cuídate, que falta todavía mucho tiempo. Mientras tanto, Sam Perkins aprovecha el tiro libre cuando vemos que está entrando Eldon Campbell, número 41, y sale con el número 4, Byron Scott. Un jugador de potencia en los tableros, por un jugador armador del perímetro. Ya recibió las instrucciones, el tonificante, la calma, Michael Jordan, para empezar a jugar en una posición de armador ahora. Vas a dedicarte a pasar más el balón cuando te marcan dos jugadores. Suelta al que está libre el pase. Pero vean qué buena defensa está haciendo el equipo de los Lakers. Qué barba. Y aún así, qué enceste. Tenía dos encima, profesor. Dos encima. Muy buena defensa que estaba haciendo el equipo de los Lakers. Nadie puede negar que con dos jugadores encima, no se está haciendo una buena defensa, pero ahí está la grandeza. Y ahora hay un enceste muy bueno de Sam Perkins. O sea que los Lakers le están jugando al tú por tú. Ahí está nuevamente la jugada anterior. Cuando dos jugadores, vean ustedes, pero qué elevación, qué tip, qué precisión. La de este fenómeno que pasarán muchos años para que encontremos un jugador nuevamente de la talla de Michael Jordan. Dice, comenta Magic Johnson. Bueno, después de este tiro, él ya se dio cuenta que la gran gente que está aquí en el juego, no vino exactamente al juego, lo vinieron a ver. Exactamente. A Michael Jordan. La jugada de tres puntos cuenta mucho para los Lakers, que están abajo por seis, después de todo lo que hizo Jordan. Y aquí se cuela. Dispara. Falla el remate de Pippen también, el de Grant también. Viene ese Dale Frick, llevan dos contra uno, no, dos contra dos. Y entra rapidísimo este Dale Frick. Si hubiera justicia realmente, el público debía de pagar un boleto por ver el resultado del encuentro y tal vez tres o cuatro boletos por ver las hazañas particulares como esta. Vean ustedes, cómo es posible que se meta una canasta cuando tres jugadores lo están marcando. Este es Dale Chiff. Y en el All-Star, el Juego de Estrellas, ha jugado de banca de estos tres jugadores. Se ve entre banca de Michael Jordan, de Tony y de Dale Ellis. Aquel Andrew Tony, fabuloso de los 76 de Filadelfia. El público del fórum animando a los Lakers. La pelota con Grant. Hardright ahora. Scottie Pippen. Secuela, Scottie. Falla en el remate. El de Campbell parecía que le cometía foul, Grant, y no lo marcaron. Viene ese Dale Frick, un buen pase. Seguir, adentro. Y se acercaron ya los Lakers a dos puntos nada más. Uno participa, el público del fórum de la etapa. Y Pippen falla. Van por el empate los Lakers ahora. Aquí viene ese Dale Frick a toda velocidad. El pase de Dale Campbell. Paul cuenta la canasta. Y le van a dar la vuelta aquí si Dale Campbell mete el tiro en la línea. También están jugando con un gran corazón la realidad. Los Lakers impulsados por ese gran público de Los Ángeles. Vean qué pase a A.C. Green. Casi, casi se lo cortaban, pero le da todo el mérito al pase. Y luego Campbell, por otro lado, también en sexta. Otro gran pase de Sebel Frick que contó. Y ahora están arriba un punto increíble. Pero qué partida les estamos llevando a ustedes, amables aficionados. Desde los minutos abiertos del juego. Los Lakers a 10. Dale Pippen. Llegaron a tener 11 de ventaja los coros de Chicago. Y esto ya se les escapó. Y están arriba de ellos. Jordan. Buena defensa de Jordan sobre Jordan. Falla Jordan el remate de Grant. No cuenta, no cuenta. Hay foul previo. Y es en contra de los coros. Empujando. Y aquí Phil Jackson dice, tiempo, por favor. Más bien, help, help. Como Phil se pedía auxilio, auxilio. ¿Es fuera de ella, Phil? Ah, sí, cómo no. Bueno, yo trato de usar mis lados, como comentó el profesor Hans Corba. Dice, para contener a Michael Jordan. Uso mi altura también para tratar de frenarlo a los tiros de distancia. Él es muy explosivo. Y lo hago pensar un poquito más. Ya requer me engaño. Y es lo que está demostrando. Lo que dijimos en un principio de la transmisión, que uno de los hombres que podía parar a Michael Jordan era precisamente James Worthy, porque lo conoció tanto, jugaron tanto tiempo juntos, que casi, casi le adivina los movimientos que va a hacer. Interesante ese mano a mano. Muy amigos, muy queridos compañeros, pero en la duela es otra cosa. Cada quien a lo suyo. Eso es precisamente la honradez, el profesionalismo que tienen estas gentes. De ahí que, partido a partido, sesión a sesión, estén llenos hasta los topes, todos los escenarios que llevan este grandioso deporte que es el básquetbol de la NBA. Chicago sigue en gira tremenda. Mañana va a jugar contra el equipo de Utah. Así es que vaya gira que le tocó a Chicago. Aquí están abajo. Ya cayeron con San Antonio. Cayeron con Houston. Y están abajo aquí con los Lakers. Mañana juegan con Utah, con el famoso Jazz de Carmelón, cuando aquí Cartwright se está. Bueno, y la ventaja ahora se reduce. Los Lakers están arriba por un solo punto. Eso es lo que falta del tercer periodo. Aquí viene James Worthy. Buen pase. Recupera a Sam Perkins. Se da el treat. Sam Perkins viene de tres. No. Y aquí viene Michael Jordan. Michael Jordan. El pase que pase Scottie Pippen en sexta. Y le dan la vuelta a los toros de Chicago. Sí, un gran pase. En que no sabe uno a quién darle el mérito. Si al que encesta o el que pasa. Un punto nada más. Un gran partido en el que estamos viendo. Los dos conjuntos poniendo toda su sapiencia para salir adelante. Cuando hay un foul de Scottie Pippen que quiso evitar el pase. Ahí está nuevamente la jugada de Michael Jordan. Vean ustedes qué extraordinario pase. Qué manera de encestar. Por eso son grandes estrellas. Dos tiros. Tercer personal para Pippen. Jordan lleva cuatro personales en la línea James Worthy. Tres de aquel equipazo de North Carolina. Campeones colegiales están aquí. San Perkins James Worthy. Y como novato estaba Michael Jordan. Exactamente. Sin embargo, el año anterior perdieron con el equipo de Indiana. En donde estaban los hermanos Thomas. Isaiah Thomas. Que fue pieza clave para ganarle increíblemente al equipo de North Carolina. El pase de Cartwright. Cartwright. ¿Encuentra a quién? Aquí. A Grant. Están marcando un foul a él de Hincando. El público lo protesta rubiosamente. Vamos a ver una vez más la jugada, Prusso. Sí, ya se le había escapado. Pero después de que se escapó la pelota. Hace contacto con las manos. Nos parece que fue un poco rigorista ese foul. Y ahí una buena bloqueada. Y están marcándole otro personal a Jordan Campbell. Protesta Don Levy. Dice, bueno, lo bloqueó. Posiblemente Pepe se haya apoyado con la mano izquierda. Es decir, la jugada fue perfecta arriba. Pero muchas veces, para poder alzar la mano derecha, se apoyan con la mano izquierda. Vamos a ver si así es. Vamos a ver. Efectivamente, ahí está apoyando con la mano izquierda ese 41. Eldon Campbell. Y por eso es lo que provocó la falta. Nuevamente, ahí está la mano izquierda. Vean ustedes. Aunque hubo tapón limpio a la pelota, lo desbalancea con la mano izquierda. Y para los que... Estaba enfrente de las narices del Referee Strong. Sí. Por eso se sonríe él. Porque en realidad dice, no tiene razón. Si yo me equivoco, lo reconozco. Cuando hay un doble equipo, se recupera pronto el equipo de Chicago. Empiezan con su famosa defensa de trampa. El trap defense. Vean que pase, pero jugó muy bien en este caso Grant, que metió el brazo derecho y evitó que llegara esa pelota. 11 segundos quedan en el reloj de disparo para los Lakers. Se da el treat con la pelota. James Worthy tiene espacio. Falla. Y el remate. Vamos a ver, ¿fue de AC Green? Sí, así es. Dando vueltas este partido. Ahora los Lakers son los que tienen la delantera. Ahora un punto. Scotty Pippen. Michael Jordan. Jordan. Scotty Pippen de tres. No. Recupera Edwin Campbell. Viene rápidamente el equipo de los Lakers. Se da el treat. A base de velocidad. James Worthy. Secuela. En sexta. Puso ahí el drible de duda y puso en duda la defensa al grado que obligan a Phil Jackson a solicitar tiempo fuera porque si no se les va a despegar más el equipo de los Lakers. Ahí comentan, hacen comentarios. Vean ustedes la jugada del primero el pase y vean el trabajo de pies de James Worthy. Eso es lo que se llama drible de duda en donde los oponentes no saben si va a entrar o a quedarse parado y cuando reaccionan ya les hizo la canasta. En los últimos cuatro minutos, cuarenta y dos segundos dieciocho seis a favor de los Lakers. Un foul PP a Perkins, Sam Perkins. Y da cuatro personales del sur de Perkins. Y ahí viene una decisión muy arriesgada. Sacarlo a descansar o dejarlo con el peligro de que cometa el quinto o sexto foul. Si lo manda a la banca puede desajustar el equipo muchos lo hacen para cuidarlo y efectivamente lo van a mandar a la banca regresa este número cuatro Byron Scott un hombre del perímetro por un hombre poste uno que juega cerca del tablero y en posición de espaldas contra un jugador que juega de frente a la canasta y alejado del tablero. Ahí se la juega Don Levy. El del estilo feo clava uno de los dos tiros y la ventaja de Lakers es por dos. La realidad es que no han podido parar a este número tres ¿Qué velocidad tiene? Paxson que es muy rápido en tres el tiro se da el trip y ahí hay un foul vamos a ver si de Stacy King que por fin entra a la duele nosotros comentábamos que posiblemente no volvería a vestir el uniforme de los toros de Chicago pero al parecer tuvo buen trabajo de postemporada este Stacy King y le van a dar una oportunidad más vean ustedes como está más delgado con menos grasa corporal este muchacho Stacy King que fue una primera selección colegial de los toros proveniente de Oklahoma 14 puntos lleva Ace Green este número 45 que está en la duela cuando el piso es tomado debes boxarlo no importa donde esté él va a ser falla el segundo él mismo recupera a Zupiro Zupiro James Murphy se eleva no la pelota tocó vamos a ver a quién parece que había tocado un jugador de los Lakers sí pero parece que está marcando el hino empujón a Stacy King vamos a ver sí efectivamente Stacy King número 21 le está empujando y aunque protesta Phil Jackson es un foul de Stacy King lo que permite tener el balón a los Lakers el equipo de casa bola de Lakers no ah perfecto entra el tiro de James Murphy así es que 5 puntos la máxima ventaja que han tenido los Lakers en el partido llegaron a estar abajo por 11 unos minutos antes de que finalizara la primera mitad violación de Stacy King y es bola para Lakers es una pena porque ahora Stacy King que había estado jugando muy mal logró una buena canasta y ahí está el comentario de Phil Jackson ¿qué hacemos? ¿lo sacamos o lo dejamos un rato más? decisión dejarlo un rato más 27-18 el marcador en las anotaciones de este tercer periodo obviamente es para Isi Green en sexta está jugando muy bien lo mismo le pasó a los perros de Chicago en San Antonio lo mismo les pasó en Houston miran arriba y se les vino el mundo abajo tremenda la gira y luego van mañana a la noche contra Jazz de Utah lunes por la noche contra Jazz Cartwright por fin contesta algo para nosotros si ahí está diciendo su marcador Humble que lo empujaron por lo menos eso le dijo el árbitro vean ustedes a Paxson en un mano a mano en un duelo con se da el shoot pero están jugando muy bien la ofensiva destaca que quiere decir el jugador en este caso James Bortes se esconde atrás de un poste y de repente sale pero vean como están marcando a Michael Jordan si nos lo han dejado y ahí viene el rompimiento rápido se da el shoot y los Lakers están en un tremendo tercer cuarto que los tiene arriba 7 puntos Jordan con la pelota Scottie Pippen ahora con la pelota dispara en sexta el público participando fuertemente gritando defensa 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 con el aliento quieren que defiendan nosotros los animamos dice el público y ahí están precisamente las la jugada destacas vean ustedes como se va por el centro ahora lo marcaron muy bien y ahí llega solitito y su alma para hacer una buena canasta cuando está a punto de terminar el tercer cuarto un error del equipo de los Lakers que ahora se aporta la distancia tres puntos la canasta fue de Stacy King Stacy King dos metros once este muchacho y lo tienen ahí porque están viendo que puede ser un gran jugador de NBA aquí está James Worthy contra Scottie Pippen empuja a Scottie Pippen es el cuarto de Pippen ya es que es muy difícil parar a James Worthy vamos a ver si tenemos la oportunidad de la jugada de uno contra uno este es un gran árbitro Scottie Pippen cuarto foul y también cuarto foul de equipo cuando hay un tiempo no, no hay tiempo simple y sencillamente el árbitro está deteniendo momentáneamente el juego para que James Worthy se coloque en la línea es un jugador muy certero debe de encestarlos entra Craig Hodges el tirador de distancia sale Stacy King un jugador bajo Pepe del perímetro también por un jugador alto la nueva tónica de cómo manejar el básquetbol ya no hay temor de que un jugador de perímetro debe sustituir a otro de perímetro y un poste a otro poste y van a saber de quién es la bola se le van a dar a los toros con 5.9 segundos 5.9 segundos 5 segundos 9 décimas de segundo así de exacto es este deporte que no permite bostezos es exacto Jordan dispara no entra el remate si entra de Calbright y aquí finaliza y el tercer periodo que encestan aquí así es que tenemos un gran juego vamos a hacer una pausa y volvemos vamos al cuarto periodo de este partido tres puntos la diferencia y la bola está con los Lakers que van a enfrentar una defensa de presión de toda la duela efectivamente vamos a ver que tienen planificado el equipo de los Lakers ahí está el doble equipo y ahí está precisamente el arma de dos kilos por fortuna hacen su defensa secundaria con la velocidad necesaria y ya están ahora enfrentando el 5 contra el 5 está Rory Sparrow el número 2 regresa a la duela dispara y si Green ni siquiera le pegó al aro buena defensa de los toros aquí viene el equipo de los toros que está abajo por 3 Jordan tiene la pelota B.J. Armstrong entró a la duela este es Scarf Wright Jordan dispara y Williams no pudo recuperar lo hace Rory Sparrow este número 2 buen pase a Edwin Campbell ahí hay una violación de Edwin Campbell este jovencito va a ser muy bueno ahí y ahorita está tomando el papel de Vlad de Divac que por cierto ese jugador si le hace mucha falta porque han perdido muchos tableros los Lakers por la ausencia de un jugante y el poder que significa en la ofensiva porque así descansan otros como Sam Perkins y James Wilkins Williams perdió ahí un buen pase que le había dado Jordan buena pantalla de Williams Levenstone ahí hay un foul por abajo sobre Williams este muchacho Williams de donde cree que viene también viene de North Carolina lo que tenemos aquí es decir tenemos cuatro jugadores egresados de North Carolina dos con los Lakers dos con Chicago Jordan no, lo traen muy muy marcado a Michael Jordan ya se esperó Jordan abran los ojos por el amor de Dios le gritó ahí a sus compañeros lo traen desesperado Jory Sparrow con la pelota dispara Byron Scott en cesta no ha fallado un solo tiro Byron Scott cinco puntos la ventaja para los Lakers los toros de Chicago que es el equipo a vencer ahora se coló a B.J. Armstrong no Levenstone foul sobre él vamos a ver a quien le cargan el personal el vencando es el tercero me imagino se está fallando mucho en el primer pase el equipo de los toros de Chicago están fallando los tilos que normalmente meten y sobre todo han marcado muy bien a Michael Jordan es decir el hombre que mata a Michael Jordan no está haciendo tanto el trabajo fuerte como los que le asisten la ayuda y eso es precisamente donde Michael Jordan elude al primer jugador pero cuando quiere eludir al siguiente ya encuentra uno a dos que no le permiten la maniobra tranquila y adecuada aquí viene aquí viene Rory Sparrow marcado por DJ Armstrong acá tiene solo A.C. Green el pase al vencando marcado por Cartwright Rory Sparrow nuevamente con la pelota se mete falla el pase lo tiene Jordan dos contra dos espera que llegue a DJ Armstrong el pase a Jordan rápidamente asistió Rory Sparrow muy buena defensa de Lakers buen pase de Jordan por atrás parece que tiene ojos por atrás si muy bien porque además lo estaban marcando casi tres jugadores y esa es la inteligencia de un jugador que cuando no puede hacer puntos debe entonces dar la pelota hacia los hombres que quedan libres dos puntos la diferencia a favor de Lakers este es Rory Sparrow dispara James Worthy encesta limpio el tiro no se dejan los Lakers cada enceste de los toros ellos contestan Cartwright con la pelota DJ Armstrong ahora dispara Williams no recupera Alden Campbell desde que lo metieron a Campbell fue el cambio a favor de los Lakers quiere decir que necesitaban alguien en los tableros así es efectivamente es el hombre fuerte en los tableros y con ese estilo hasta ahora falló Byron Scott pero hubo Paul de Williams tienen a la izquierda Mike Fratello a su derecha Magic y ahí está el equipo de estrellas que va a mencionar Michael Jordan los mejores atletas del mundo estarán en el Juego de Estrellas Michael Jordan y Patrick Ewing están por la conferencia del este y yo yo estaré con con el San Antonio con Modesto Johnson con Robinson y ahí estaremos en el Juego de Estrellas no, buen detalle indudablemente y los comentaristas no tienen miedo de que se vayan a contagiar por el hecho de estar transmitiendo junto a Michael Jordan la pelota con los Lakers si da el trick en pase a Icy Green no recupera Michael Jordan cuatro puntos la diferencia y es lo que queda en el partido ocho minutos el score ha sido bajo Pepe precisamente por la excelente defensa que han hecho ambos equipos Jordan en sexta ahí está la grandeza de Michael Jordan cuando se necesita la canasta aparece él y la logra 21 puntos ya para Michael Jordan que encabeza a todos los encestadores del partido se da el trick se encuentra aquí a Byron Scott Acy Green empieza a mejorar un poco la defensa de los toros dispara a Acy Green ni siquiera le pegó al aro y aquí van por el empate los toros de Chicago Jordan marcado por Byron Scott buena defensa de Sam Perkins Byron Scott violación de Byron Scott una buena defensa si la tenemos oportunidad de verla vean ustedes cómo se va Michael Jordan hacia atrás le cierra totalmente el camino eso es algo que deben de aprender todos nuestros jueces el jugador en la defensa tiene derecho de ponerse en el camino del jugador que tiene el balón no darle ni tiempo ni distancia Jordan con la pelota se acerca lo dejaron meter mucho al aro y le esclava dos más lleva 23 puntos Michael Jordan listo para entrar a la duela James Worthy y eso que no ha sido una de sus mejores actuaciones de Michael Jordan cuando hay un tiempo solicitado es el tiempo de los dos minutos me parece ahí está la jugada de Michael Jordan lo que decía Pepe lo dejaron acercarse demasiado y pues eso es jugar con fuego porque Michael Jordan les hizo la canasta a punto de terminar este partido que tiene una notación bastante baja pero de todas formas vean ustedes 79 iguales lo que demuestra que ha sido un partido de poder a poder excelente defensa y ahí está Worthy por un lado Worthy por otro lado Michael Jordan los hombres clave cuando se necesita un encesa ahí están rompiendo el empate James Worthy aquí viene Jordan dispara y empata el juego nuevamente 81 por Bando 25 puntos para Michael Jordan aquí viene ese Dale Trick marcado por BJ Armstrong que tiene más movilidad que John Paxson pero no tiene la puntería de John Paxson buen pase James Worthy marcado por Scottie Pippen llega a cuatro personal Scottie Pippen dispara falla buena defensa Scottie Pippen le bloqueó el tiro ahí y ahora vienen los toros de Chicago pueden retomar la delantera si anotan aquí vean ustedes como trae Jordan ahí a Byron Scott Scottie Pippen BJ Armstrong la pide Scottie Pippen está marcado por James Worthy ese reloj de disparo ahí hay un foul y cuenta la canasta brincó un momento antes James Worthy había hecho un buen trabajo no se había comido no se había comido las dos primeras fintas pero se comió la tercera finta y entonces cayó encima del jugador cuando este estaba ya en acción de tiro vamos a verlo vean ustedes las dos primeras fintas ahí una dos y a la tercera dispara por fortuna falló el tiro libre fortuna para los Lakers y tragedia para los de Chicago 83-81 favor de favor de los Toros de Chicago cuando aquí hay un foul sobre ese Bale Frick si es el cara de niño BJ Armstrong el que hace el foul vean ustedes ahí ya se le escapaba no hubo más remedio primero tocó la pelota pero después cuando vio que no tenía éxito se colgó del brazo y ahora tiene dos tiros libres ese Dale Frick tiros sumamente importantes buenísimo no bueno buenísimo el primero el cambio va a los vestidores el poste que tantos balones han recuperado los Lakers desde el segundo cuarto aquí el disparo no si viene abajo por un punto los Lakers no se puede empatar aquí el marcador DJ Armstrong con la pelota Grant con la pelota ahora Jordan segundos dispara en sexta 27 puntos 27 puntos para Jordan que en un juego contra Cleveland hace algunos años llegó a meter 69 en un juego pero era cuando era delantero no no Garthum ahora Sam Perkins bonita maniobra en sexta para los Lakers que el juego un punto la diferencia y faltan cuatro minutos y medio Jordan marcado por James Worthy es cuando le hacen daño a Jordan que lo marque un super atleta bueno que pase saca aquí profesor no pudo ensasar pero vieron ustedes que pase dio y esa canasta en realidad se debe a lo que se llama una asistencia y ahí está la contestación perfecta jugadas grandiosas por un lado y por otro Worthy al momento que lo marcaban también dio el pase y se logró la canasta estamos viendo porque fueron tan grandes jugadores de la Universidad de North Carolina la privada que dirige Dean Smith ahí está nuevamente vean ustedes cuando marcan a Worthy este con gran visión lanza la canasta le hace foul a Orange Grant y ahora ahí está A.C. Green con la posibilidad de empatar el partido y que partido empatados a 87 que juego para aquellos que nos sintonizaron un poquito tarde los Lakers llegaron a estar abajo por 11 ahí hay un foul sobre Scottie People la canasta ya no cuenta se silbó antes y por esa razón la canasta no cuenta ahí está nuevamente la finta ya estaba el foul ya estaba el foul al momento que empezaba el drible ahorita tendrán que cuidarse todos los paules son sumamente importantes ahí está la jugada de uno contra uno vean ustedes la abertura de piernas de James Worthy para cerrar el camino sin embargo buena defensa tuve éxito ahí va un jugador al suelo James Worthy falló el pase lo quiso picar hacia el trick y él tenía la porción de tirar él podía haber tirado ahí debió de haber tirado de todas formas ven ustedes 87 iguales con 3 minutos y medio Michael Yevon echándose hacia atrás y encestando este es un hombre realmente de otro mundo porque solamente una gente así puede meter esas canastas increíbles de 3 y recupera Square y Pippen los agarran dormidos ahí tienen velocidad los toros sin embargo se repliega bien los Lakers un poquito lento el ataque de los toros de Chicago ahí está el grito de defensa defensa que finta que finta que barbaridad que jugador que grandioso jugador ese Michael Jordan ojalá tengamos la oportunidad de ver tiempo fuera tengamos la oportunidad de ver esa repetición porque yo creo que es una de las jugadas mejores de toda la vida ahí se para y esa es la anterior cuando se echa hacia atrás para eludir el bloqueo pero esta es la jugada vean ustedes que Globetrotters ni que nada él es maestro de los Globetrotters ahí están los puntos y en el que cuenta donde es la diferencia lleva 12 total 31 puntos ha notado 12 de los últimos 16 puntos de los toros de Chicago lo detuvieron muy bien durante 3 cuartos pero en este ha salido a reducir su gran categoría es lo que ha permitido que ahora los toros estén en una posición ventajosa de llevarse este encuentro sin embargo no dé usted por finiquitado este partido porque los Lakers son los Lakers está lo que llevan los dos delanteros uno es Gary y otro es delantero aquí está Cedate Fritz marcado por B.J. Ansrell vean la defensa de los toros ahora Sam Perkins falla y la pelota es de los toros de Chicago tengo que tirar muy rápido porque se estaba acabando los segundos recuerden ustedes son 24 segundos y dice no Lee por eso me estoy quedando calvo de tantas preocupaciones no obstante que es muy joven él Armstrong tiene la pelota Jordan descansando un poco de la posición de Armador él está ahí atrás Pippen dice ahora voy yo y ahí está encestando y le están cometiendo fall y otro más para el jovencito Campbell una vez manda a jugar sí pero hay que ver cómo se estira en realidad primero le pone la pelota a su alcance y cuando le dice la quieres sí es cuando se la saca más adelante y la encesta qué gran jugador también es este story Pippen logró el enceste un tiro libre más lo va a apuntar con toda su alma porque sabe que un punto puede ser la diferencia entre salir cantando o salir llorando siete puntos ya la diferencia para los poros llevan siete puntos sin contestación al foul al foul de Cartwright de Cartwright pero un buen rebote indudablemente de Sam Perkins está diciendo ten calma ten tranquilidad ahí están conversando entre ellos mismos story Pippen le dice lo que tiene que hacer le permitiste que te ganara la posición y de ahí Sam Perkins hizo un buen rebote y ahora tiene tiros libres cuando va este gran tirador Paxson a la duela como la defensa está totalmente cerrada es la oportunidad para que vengan los disparos de afuera de Paxson y si Paxson viene con la mano caliente pues Chicago saldrá con la victoria este hombre que están viendo en su pantalla es la clave y los tiros libres de Sam Perkins también ha metido todos los tiros de 9 de 9 los tiros de línea Sam Perkins 100% de porcentaje y este es Paxson John Paxson de dos minutos este es John Paxson aquí está Jordan con la pelota dispara Michael Jordan en sexta imparable y en el cuarto se cuenta que usted vio en la primera mitad cayó no tenía marcado y ya no puede más con él James Worthy de tres viene Ace Green adentro el tiro no se rinden los Lakers están cuatro puntos abajo nada más Scottie Pippen el pase a Jordan bien marcado rápidamente dispara Jordan ahora sí falla recupera Grant y nuevamente los coros con la pelota cuatro puntos para los coros el pase a Jordan no entra y el remate de Grant sí se está doblando ya la defensa de los Lakers sí nos parece que esa canasta fue decisiva porque aunque falta un minuto necesitaban dos encestes de tres puntos o jugadas de tres puntos Ace Green de tres vuelve a entrar el tiro de tres pues parece y ahí los tiene más que vivos a los Lakers todavía parece que nos escucharon necesitan dos canastas de tres puntos de qué pase de Jordan qué pase bien ustedes toda la duela en qué paseta del juego lo quieren ver lo quieren ver pasando esta es la prueba se descuidaron los Lakers se aborazaron mejor dicho tras décense vean ustedes el pase de béisbol preciso si lo ven los buscadores del béisbol seguramente lo van a contratar de pitchers porque pone la pelota donde pone el ojo había estado mal Michael Jordan en algunos lapsos del partido pero la categoría que atesora sale en el momento menos esperado y vean ustedes ahora la diferencia ha vuelto la duela otro lanzador de tres puntos Byron Scott para ver si es posible que sus tiros emparejen el partido Byron Scott de tres no la pelota con los toros que van a sacar este juego en la terrible gira que le ha tocado en este final de enero y principios de febrero el equipo que llevaba trece juegos ganados consecutivos le rompió la racha a San Antonio fueron a Houston perdieron le ganaron los Mavericks de Dallas y ahora van a sacar este juego pero mañana van a Utah para Utah contra si tuvo que tirar se estaba acabando el tiempo por eso ese tiro tan malo cualquiera diría que mal tiró Byron Scott pero en realidad ya no había de otra este hombre que tienen en su pantalla ha sido el causante de que el público del fórum de Los Ángeles salga triste ahí está la canasta que les vean ustedes de donde voló saben de donde voló desde donde empieza la pintura y todos los demás jugadores estaban parados a leerlos seis puntos de ventaja para Chicago tiene que venir el tiro de tres rápido bueno por lo pronto Goz no cae mal pero faltan diez segundos y ahí hay un tiempo solicitado por los foros de Chicago y recuerden ustedes que no corrió el reloj precisamente porque mientras la pelota no la toque un jugador que está dentro de la duela el reloj permanece parado ahí están planificando la jugada que deben de hacer para enfrentarse esa defensa de presión según Magic Johnson lo que dijo Michael Jordan este jugo no lo vamos a perder y van a ver cómo lo vamos a sacar hasta el final y realmente lo que dijo Jordan fue lo que se hizo realidad bueno aquí el Magic después del juego se va a dirigir al público de los Rangers y va a estar presente obviamente en el juego de estrellas la semana entrante que les vamos a llevar hasta sus hogares este muchacho que tengo aquí a mi lado dice Dick Aaron de la cadena americana este muchacho nunca pierde la sonrisa nos has hecho muy felices que estés con nosotros me da mucho gusto estar con el coach Fratello porque cuando les ganamos a Atlanta Fratello no sonreía mucho 4 puntos la diferencia quedan 10 segundos solo un milagro podría sacar a los Lakers de este atolladero le hacen el foul obligado a Michael Jordan y desde luego la inteligencia del coach Phil Jackson de decir denle la pelota a Michael Jordan porque le van a hacer el foul y ya saben como se las gasta Michael Jordan desde la línea y no hubo más remedio no había de otra no pueden dejar que el reloj corra seguramente ha de haber corrido las manecillas un segundo han de faltar 9 u 8 como máximo a Michael Jordan en la línea estos tiros van a hacer van a hacer la puntilla de encestarlo y usted que cree lo falló lo falló y están esperando que el segundo lo falle pero lo vemos muy difícil y lo falló también ahora es la oportunidad 7 segundos disparo de 3 no espera Pippen le comete un foul un segundo y una décima para que acabe el partido ya se va Dayen Cano y abajo la dijo no se escribió está molesta porque perdieron los leitos y Phil Jackson parece que ni que ni ganó el partido la realidad es que sufrió demasiado para salir adelante ha sido un gran encuentro indudablemente los Blakers perdieron pero han dado una gran batalla y este story que en junto con Michael Jordan han sido en realidad las piezas claves para esta gran victoria de los toros de Chicago en este encuentro que aunque ha sido un basquetbol casi de medianoche de todas maneras ha valido la pena la desvelada porque hemos visto como se pelea como se lucha el partido termina con una gran victoria de los toros de Chicago una pausa y regresamos de los toros y regresamos a... Gracias por ver el video.